Flor y Canto presenta El bautismo de Juan era cosa de Dios o de los hombres? Contéstenme Ellos se pusieron a razonar entre sí, dijeron Si le decimos que de Dios, nos dirá entonces por qué no le creyeron Y si le decimos que de los hombres, pero como le tenían miedo a la multitud Pues todos consideraron a Juan como un verdadero profeta Le respondieron a Jesús, no lo sabemos Entonces Jesús les replicó, pues tampoco yo les diré con qué autoridad hago todo esto Palabra del Señor Si los escribas decían que Juan el Bautista venía de Dios Entonces eso significaba que Jesús también venía de Dios Pero creer esto no les convenía Y por eso niegan la realidad que tenían enfrente ¿Cuántas veces le sacamos nosotros también la vuelta a Dios? Porque creer en Él no nos conviene O no nos agrada, porque nos exige Porque cuando creemos en un Dios de mandamientos y obligaciones morales, sacramentales y sociales Enfrentamos seguido la disyuntiva de si creer en Él o no Porque lo que me pide no quiero hacerlo O no puedo hacerlo O no siento la fuerza para hacerlo Y en esos momentos pareciera que no nos conviene creer Y optamos muchas veces por criticar a Dios Criticar a la iglesia O simplemente hacernos los muertitos, por decirlo de una manera E ignorar lo que nos exige nuestra fe Sin embargo Si nosotros creemos en Dios como alguien muy querido Alguien que me ama Que me ayuda en los momentos difíciles Que me comprende y que me perdona cuando me tropiezo hasta 70 veces 7 Este Dios que me anima a ser cada día mejor Entonces caemos en la cuenta Que cuando tengo que hacer algo que me cuesta O aceptar una situación que me duele Antes que descalificar o ignorar a Dios Él me ayuda a abrazar esta situación La verdad es que si crees en el Dios que se reveló en Jesús Siempre, pero siempre te va a convenir creer Por eso hoy quiero invitarlos a que se atrevan a caminar Toda su vida con Jesús No solamente cuando es agradable creer No solamente cuando nos conviene creer No toda nuestra vida En las buenas y en las malas Cuando hacemos el bien y cuando nos equivocamos Porque en verdad No hay nadie que te comprenda Que te sea fiel Que te anime a seguir adelante Como lo hace Jesús Créanlo Vale la pena creer Hasta cuando creer Nos compromete Nos exige Y nos hace Vivir aquello que a lo mejor nos cuesta vivir Que el Señor nos permita en este día En verdad voltear a ver a Jesús Y decirle Creo en ti Señor Pero ayúdame a creer con mayor firmeza Que tengan un buen sábado El Señor les bendiga Soy Monseñor Héctor Pérez Flor y canto Santa María Reina de la Paz La Paz La Paz Fui Gracias por ver el video.